Otra dimensión. Episodio 1. Dejen a las chicas en paz. Esta historia comienza en una escuela secundaria. Verónica es una jovencita que está involucrada en bastantes causas en favor del planeta. Esto parece no agradarle a sus maestros, por lo que es llevada a la dirección. La directora, Grace Fuller, le indica que tiene nueve infracciones en lo que va del año, por lo que la suspenderá. Los padres de Verónica conversan seriamente con ella. Su madre le dijo que también fueron revolucionarios a su edad, pero no permitieron que eso afecte sus calificaciones. Por su parte, su padre le da un folleto de un lugar en el que prometen cambiarla nuevamente a como era antes. El lugar se llama Instituto Miss Genevieve, el cual se especializa en lidiar con chicas complicadas. La directora es una persona estricta. Llama a Heider, una alumna que representa muy bien el sistema cuadriculado del instituto. Ella será la compañera de habitación de Verónica, quien está disgustada porque Heider la delató por mascar chicle. Ya en su habitación, Verónica se da cuenta de que su compañera es muy estricta, pues ni siquiera le deja escuchar música, la cual está prohibida en el instituto. Verónica está aterrada. Al día siguiente, Heider la despierta a las 5 de la mañana. Cuando va a desayunar, se asombra de la actitud de sus compañeras. Todas parecen estar alineadas a un mismo modo de comportamiento. Cuando se acerca a pedir el desayuno, solicita una opción vegana, pero solo tienen alimentos con carne. Más tarde, el docente del curso les cuenta de las brujas de Salem. Verónica opina que las mujeres que fueron ajusticiadas por la población, solo fueron víctimas de una sociedad que las juzgó mal. Cuando salió de clases, la directora la llamó para que se entreviste con el peluquero del instituto, el señor Welch. Quien le mide la cabeza y le pregunta su edad. Verónica tiene 14 años y le indican que al día siguiente le harán una intervención en su cabello. A medianoche, Verónica alista sus cosas y trata de escapar del lugar. Es asustada por una de sus compañeras, Claire. Quien le dice que puede ayudarla a escapar. La lleva a través de los ductos de aire para que vea como el peluquero se encarga de las niñas. Él las emarroca a una silla y pone una máquina sobre su cabeza que las cambia completamente. No solo en la apariencia, sino también en su personalidad. Claire le cuenta a Verónica que el procedimiento no funcionó con ella porque cuando era una niña, tuvo una cirugía. Le pusieron una placa mecánica en la cabeza y la máquina no fue efectiva con ella. Las chicas salen del lugar, pero hacen caer un clavo y levantan sospechas del señor Welch. Luego, en los ductos, conversan sobre que sus padres no saben las atrocidades que pasan en el instituto. Claire le cuenta que su hermana Mari también está en el lugar, pero se siente triste de que la hayan intervenido, pues ya ni la reconoce. Ella quisiera escapar, pero no quiere irse sin su hermana. Al día siguiente, Verónica está silbando en el salón. La directora le dice que es especialista en tratar con chicas como ella, por lo que personalmente, al momento de la cena, la llevará con el señor Welch. Verónica se asusta y va a buscar a Claire. Cuando la encuentra, su cómplice está muy cambiada. Al parecer, la noche anterior la descubrieron y a pesar de la placa metálica de su cabeza, lograron cambiarle la personalidad. Más tarde, Verónica está en su habitación. Le pregunta a su compañera de cuarto cómo era antes de que llegue al lugar. Heather parece no entender, pero cuando Verónica le da su reproductor musical, lo enciende y con la música, olvida toda la programación de personalidad que le hicieron y se queda sorprendida porque jamás imaginó vestirse así. Ahora, Verónica asiste a su cita con la directora Evelyn, quien se da cuenta de que ayer estuvo espiándolos. A medio camino, Verónica la desafía y la directora está más empecinada en cambiarle la personalidad. Verónica hace una señal y Heather, quien se encuentra en la oficina de la directora, reproduce la música a través de los altavoces del instituto. Todas las estudiantes recuperan su personalidad y se reencuentran en el patio y celebran que ahora son nuevamente libres. Amigos, realmente esta serie me gustó bastante y estaré trayéndoles el resumen de todos los capítulos. Suscríbete para no perdértelos. Esto es Semiotics, tu canal favorito de resúmenes a detalle.